...de ladronas, de guerras, de armas, de violencia... ...eso es violencia... ...y vosotros nos defendéis, ¿no? ...y vosotros sois los que nos van a defender... ...mentirosos, mentirosos... ...y cobráis para defendernos una mierda... ...esto es defendernos... ...vergüenza, vergüenza me daría a mí... ...ser vosotros, colegas... ...y yo, tío... ...que hasco, vida, 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 vida... ...de que este es el malo patado... ...es que se acaban de todo, ¿sabes?